¿Cómo estás viendo esta jornada de paro y movilización de los países? Bueno, primero que nada, hay que decir que es un éxito, pero yo quiero también destacar que esta marcha y esta jornada de paro y movilización de los países es un éxito, porque es una jornada que ha sido debatida por 10.000 delegados, y lo que los compañeros debaten, los compañeros bancan. Por eso hemos tenido la capacidad de paralizar todo el país y de colocar en el centro de la agenda política el tema del 82% móvil y el tema de los pibes. No, junto a reclamos sectoriales y junto a la agenda de libertad y democracia sindical, que hoy se hace más necesaria que nunca. ¿Cómo se vincula el problema de los jubilados con el problema de los trabajadores en actividad? No, primero que nada, hay que decir que 20% es un paquete, es una cosa difícil de homenajear ahora. Creo que quien mejor ha sintetizado esto es Víctor, cuando dice que los jubilados han sido a la democracia lo que fueron las madres a la dictadura. Esa es la síntesis perfecta. Fundamentalmente porque en estos 20 años hay cientos de compañeros que no han dejado, pero no han dejado. Es totalmente consciente que están peleando por la jubilación de las generaciones que vienen. No puede sostenerse el país de la inmoralidad donde el 87% de los jubilados vive en la miseria y se muere antes de tiempo porque no le alcanza la guita para los medicamentos. A vos.